Alianza Petrolera quedó 2 a 1 de visitante con Jaguares de Córdoba. Este encuentro correspondió al partido de vuelta de la tercera fase de la Copa B-Play de Mayor. En este partido debutaron los canteranos de la Sub-20 Esteban Castaño y Julio España, oriundos de Medellín y San Pablo Sur de Bolívar. Se debió manejar con mucha más madurez. Teníamos la pelota, es una falta a favor. Y había que revisar y no arriesgar ese cobro. Fue una decisión que tomó uno de nuestros muchachos. Algo desafortunado y pasó lo que pasó. Fue básicamente eso, una decisión apresurada que tomamos y efectivamente no fue la mejor. Con este resultado, Alianza Petrolera no pudo avanzar a la siguiente fase de la Copa. Al finalizar la serie con un marcador global de 3 a 2 a favor del equipo cordobés. Estábamos bien, hicimos el primer gol que fue algo que veníamos a buscar. Nunca veníamos a guardarnos. La idea era ganar. Empezamos ganando. También tuvimos para irnos arriba en el marcador con un 2-0. Una jugada que a la final no terminó bien. Para mí el penal no fue. El pelado va al balón y gana de experiencia el de Jaguares. Creo que ahí estábamos bien. Y como dice el profe, una jugada que era nuestra. Nos falta esa madurez y esa tranquilidad para manejar el partido y por lo menos irnos con un empate. La máquina amarilla se prepara para el próximo partido de este domingo 10 de abril frente a Independiente Medellín, válido para la fecha 15 de la Liga, que se disputará en el estadio Daniel Villa Zapata.